DJ Octavio Estoy con la falsedad del tu vivir Donde existe la hiproplesía Adverte a ti Donde contemplo solo la luz del tu vivir Y me quedé sin luz Con la hipocresía 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 me quedé sin luz Luz, 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 Rony Romano Con la hipocresía me quedé sin luz Con la hipofesía 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 me quedé sin luz Me quedé sin luz La hipofesía me quedé sin luz La hipofesía de la vida Donde va la luz de verte vivir Donde está la insoniación de la truco Farsedad de verte vivir sin luz La hipofesía me quedé sin luz La hipofesía me quedé sin luz La hipofesía me quedé sin luz Gracias.